La bienvenida a don Pedro Gutiérrez Romo, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en el estado de Aguascalientes. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días, ingeniero. Gusto saludarlo y amable auditorio, gusto saludarlos. Gracias a usted que nos hace el honor de acompañarnos. Acaban de publicar el Colegio de Economistas de Aguascalientes, acaba de hacer una publicación en la que señala que le cuesta 17, poco más de 17 millones de pesos al año estar... Mire, el aspecto de la corrupción tiene un costo, siempre ha tenido un costo. Este sondeo y esta encuesta que hizo el Colegio de Economistas de Aguascalientes fue promovida entre Coparmex, su servidor, en los grupos empresariales para que la respondieran. ¿Le hicieron una encuesta mediante el método electrónico, el correo electrónico? Fue a través de correo electrónico, la función básica de su servidor fue difundirla entre los organismos y ellos a través de sus presidentes se fue difundiendo hacia los distintos empresarios y los que la fueron contestando y se... era del periodo del año pasado, no tocamos en de enero para acá. Sí, es del primero de enero, señalan que es del primero de enero al 31 de diciembre del año 2018. Sí, porque en este año apenas tenemos efectivos... Un trimestre. Un trimestre. Y en esta evaluación, pues se dice que nos cuesta 17 millones de pesos la corrupción, que no nos debiera de costar absolutamente nada estar a usted de acuerdo conmigo, porque... Definitivamente, estoy de acuerdo, ingeniero, la corrupción siempre ha costado y seguirá costando aquí y en todo el mundo. La corrupción es un mal, no es preponderante de México. Sí está el sexenio anterior, sobre todo creo que fue uno de los pecados del presidente anterior, permitir un grado de corrupción importante y además, y eso fue permeando a todos los municipios, a todos los estados, que era una cuestión nacional y sobre todo algo que afecta mucho el aspecto de la corrupción, es la impunidad. La impunidad es la gran generadora de inseguridad, de corrupción, de todos los males, puesto que no aplicar la ley facilita que todo el mundo empiece a decir, bueno, pues si no pasa nada, yo también lo hago. Es una tendencia lógica del ser humano. Sí, me comenta usted, don Pedro, que el pasado presidente navegó en unos mares turbulentos de corrupción. Así es. Pero sin embargo, esta encuesta está realizada aquí, en el estado de Aguascalientes, y pues es lamentable que la mayoría de los empresarios consideran que sí hay corrupción. Sí, la percepción del empresariado es que sí hay corrupción. Es una muestra representativa de lo que las personas opinan sobre la corrupción, sin embargo, no es privativo de Aguascalientes. No, no, por supuesto, la corrupción es un mal mundial. Es un mal mundial. Y en México creo que sí se ha tenido un gran desarrollo, vamos a usar ese término, o prevalencia cada vez más alta de la corrupción como de la seguridad. Pero tiene muchos factores, es muy complejo. Hace rato fuera del aire comentábamos de qué se está haciendo para combatir la corrupción. Y a veces el enfoque es lo que podemos hacer la parte empresarial, pero hay muchos otros enfoques, es muy complejo la cuestión de la corrupción. Bueno, y la corrupción para que exista tiene que haber dos partes, ¿no? El que mata a la vaca y el que le agarra la pata. Así es, porque no podemos acusar al gobierno de corrupto sin que él, la contraparte, en este caso el sector empresarial, también lo sea porque tiene que entregar recursos. Dice, por ejemplo, en la gráfica número 9, dice, sondeo sobre la percepción de la corrupción. Dice, considera que su empresa se ve afectada por la corrupción y el 67.8, es decir, casi 7 de cada 10 empresarios dicen que sí se han visto afectados por la corrupción. Esto es grave, 7 de cada 10 es altísimo. Y dice, ¿cuál fue el motivo por el que su empresa fue víctima de corrupción? Casi el 30% acelerar un trámite o servicio. Así es. Y aquí el empresario no quiere decir que sea corrupto, sino que necesita, tiene que ser ágil, rápido, para poder... Es un problema complejo. Yo en mi primer acto empresarial, y se lo puedo comentar, ni siquiera fue aquí en Aguascalientes, fue en Zacatecas, necesitaba hacer un trámite en Hacienda, y llegué con el jefe y yo tenía prisa, porque no quería quedarme a dormir en ese pueblo, y le digo, oiga, vengo a hacer este trámite, me dice, uy, señor, esto tarda como tres o cuatro días. Entonces, dije, disculpe, mire, no podré buscar una manera de que si esto fuera, o tengo que regresar, yo preguntando, a ver cómo le hacíamos, en buen interés, y me dice, mire, no se preocupe, vea que el señor que está al fondo, él es el que hace el trámite, pase y hable con él. Llegué, saludé, buenos días, abrió un cajón lleno de billetes, me enseñó ahí, y yo entendí, si no le pones, no hay nada. Y lo hice, reconozco. Pues el mensaje era claro, del jefe de Hacienda. Claro. El trámite duró 25 minutos. Lo que normalmente dura. Iba a durar tres días, según me habían informado. Yo era mi primer acto, vamos a poner, empresarial con gobierno, y no quiere decir que todos, yo cada vez he ido evolucionando, y lo digo, no me da pena decirlo, cada vez acepta uno menos corrupción, pero la corrupción no es empresarial. O sea, ahorita lo estamos enfocando, empresarial, pero es de cada uno de los individuos de la sociedad, desde el que comete, se pasa un alto, desde el que, una serie de situaciones que va habiendo, va habiendo, va habiendo, en las mismas escuelas, al niño. Como le digo, yo creo que es un problema muy complejo, ingeniero, la verdad es que sí lo, es preocupante, su servidor, trabajamos a través de las cámaras y del colectivo coordinador empresarial, pertenezco al comité anticorrupción, que está aquí tratando de hacer algo en Aguascalientes, pero creo que el enfoque es un poquito más complejo. ¿Es el Comité de Participación Ciudadana? Sí, es alguien que preside Juan Carlos Soledad, es un comité. ¿Este es el, pero este es el de la Asociación Civil? Sí, es una asociación civil. La Asociación Civil. Que es sin fines de lucro y además nos cuesta un poquito, le ponemos un poquito a los que pertenecemos ahí. Porque hay un comité de participación ciudadana en el sistema estatal anticorrupción. Sí, ya es el sistema estatal. Acá estamos hablando. Ya tienen un salario, una serie de cosas. Así es, que deja mucho que desear. En el caso en el que usted está integrado con Juan Carlos Soledad Pérez. Así es. Comité Ciudadano Anticorrupción. Comité Ciudadano Anticorrupción. ¿Qué hacen en este Comité Ciudadano Anticorrupción? En este Comité Ciudadano Anticorrupción estamos involucrados tanto empresarios como academia. Están las universidades panamericanas, el TEC de Monterrey. ¿Qué estamos haciendo? Somos un grupo de ciudadanos que estamos proponiéndole al mismo gobierno de Estado algunas alternativas para minimizar la corrupción. ¿Cuáles alternativas? Unas son que nos permitan ver las licitaciones, por ejemplo, que las licitaciones sean más transparentes, que podamos ser observadores de esto e informamos al mismo gobierno de lo que está pasando. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. en las escuelas, perdón, en las universidades, empezar a hablar sobre el tema de anticorrupción, de corrupción, sobre todo anticorrupción. Miren, un problema que yo en lo personal veo ahorita, en este, vamos a irnos a este ejercicio de este sexenio, que me da la impresión de que ya cada vez se va banalizando más la corrupción. Se habla tanto de corrupción, es común, lo vamos haciendo tan común, pero todos los días hablamos de corrupción, en las conferencias meganeras, señor presidente, yo creo que la palabra corrupción se maneja unas 50 veces en diarias. Es su manera. Entonces, esto va banalizando, se va haciendo banal. Y eso es un problema también muy serio, porque a la larga eso va a costarle mucho a la sociedad, en ese rubro específico de corrupción. Porque además, si nos vamos a dar en cuenta, cuando habla tanto de corrupción, y no vemos actitudes o cuestiones que combatan la corrupción, si sigue denunciando y no pasa nada, yo no veo, todavía no vemos un de los grandes corruptores, según dice, o que haya sido indiciado y se le inicia un proceso. Es correcto, el presidente de la república ha señalado mucho el robo de combustible, las guarderías. Todo es corrupción. Todo es corrupción y nadie ha caído. Pero en el tema que nos ocupa en el estatal, en el que usted tiene una figura relevante, predominante, por ser el presidente de un consejo que aglutina a las cabezas de diferentes organismos. Son 30 organismos. Son 30 organismos. El tema de corrupción en Aguascalientes, ¿cómo estamos? Porque eso es importante decirlo. Mire, yo, don Pedro Gutiérrez, a mí me da la impresión de que los empresarios tienen miedo de hablar de corrupción, porque tienen compromisos con los gobiernos, porque sus empresas, un gran porcentaje de las empresas, tienen relación directa con los gobiernos, el federal, el estatal o el municipal. Y por lo tanto, cuando se habla del estatal, dicen, no, pues allá en la federación, y cuando se habla del municipio, brincan hacia el estado. ¿Cómo estamos en realidad en materia de corrupción en Aguascalientes? Porque este estudio, pues es grave. En globo a los tres niveles, el estudio en globo a los tres niveles. Pero está hablando de que casi 7 de cada 10 empresarios dicen que han sido víctimas de la corrupción. Y luego, algo peor, dice el 69%, o sea, 7 de cada 10 no conoce los medios para denunciar los actos de corrupción. Fíjese que ahí tocó un tema muy interesante. Es lo que estamos buscando también en el comité que estamos trabajando, en la anticorrupción. Mire, desde el punto de vista de cómo vamos a combatir la corrupción, una es pidiendo que no haya impunidad. Pero para que no haya impunidad debe haber denuncia. Y si la gente no denuncia, es muy complejo. Es un círculo vicioso. Que no se va a salir. Ya no me quiero meter a educación, porque desde el punto de vista de educación, ustedes, una persona también de edad, no somos ancianos, pero somos personas que fuimos educados en otro sistema. Y había cuestiones de civismo, había cuestiones de ética, en escuelas públicas y privadas. Y eso se fue abandonando. Sí. Y hay una permisividad también de los padres. Vino una época de un tipo de educación más permisiva, para no traumar a los chicos, se decía. Yo lo viví como médico, que soy médico familiar. Llegué a clases de psicología social y demás. Y lo fuimos percibiendo. Hay una permisividad de los padres. Los papás nomás nos volteaban a ver. No nos golpeaban. Mi padre nunca me golpeó. Pero me volteaba a ver y se metía uno en orden. Y ahora los chicos le pegan a los papás. Esta situación que se va degradando, la cuestión educativa, va permitiendo la impunidad, la violación de normas, y cada vez vamos deteriorando más la sociedad. Entonces, es un proceso educativo, tanto de gobierno, la parte que le compete en escuelas públicas. Las escuelas privadas están haciendo un esfuerzo, y no soy confesional, pero a las escuelas privadas, algunas son religiosas, otras no religiosas, pero tienen más tendencia a cuestiones éticas. Y la familia, un desastre. Y la impunidad, que el gobierno ha estado permitiendo, eso sí le compete al gobierno. Esto va siendo más complejo el asunto. Entonces, sí realmente decir que el empresariado permite, no, realmente es una sociedad completa que lo permite. Es una sociedad, sí, pero usted tiene... Nosotros hicimos un sondeo, porque tenemos la oportunidad de sondear el área empresarial, pero no necesariamente el empresario, todo es corrupto. No, 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 pudiéramos también hacer una medición, un sondeo entre el ciudadano, y nosotros hicimos, de hecho, un sondeo, que se lo vamos a presentar en un momento más. Nosotros también hicimos un sondeo, muy simple, desde luego, sobre lo que percibe la gente de este gobierno. Este gobierno que tiene, está corriendo su tercer año de ejercicio, de cinco años y diez meses que va a tener de gobierno. Pero eso es lo que me llama la atención. Los empresarios no quieren ponerle el nombre y el apellido. Los empresarios han sido víctimas de actos de corrupción, pero sin embargo lo callan, no lo quieren decir. Lo expresan a través de un correo electrónico. Yo le pregunto, don Pedro, si quiere y si puede decírmelo. ¿Se atrevería a calificar este gobierno, decir que es corrupto, medio corrupto, estamos bien? ¿Cuál sería la calificación? Yo le puedo decir de los últimos tres sexenios, creo que hemos mejorado un poco en este ejercicio. ¿En este sexenio? En este sexenio hemos mejorado un poco. Es mi percepción. Sí. ¿Verdad? Porque ahora... El pasado fue el de Carlos Lozano. Carlos Lozano. Y el antepasado de Luis Armando. Luis Armando. Ahora, vamos a también hacer una situación. Es probable, y esta es una cuestión muy subjetiva, que cuando sale un gobernador empiezan a salir después las declaraciones. Entonces, es probable que también eso puede influir en mi percepción. Sin embargo, han salido muchas cosas, y ambos, los tres gobernadores que estoy hablando, he tenido excelente relación con los tres. No tengo ninguna cuestión personal ni partidaria con ninguno de ellos. Sin embargo, sí han empezado a salir muchas cosas que sucedieron en los sexenios anteriores, y ahorita probablemente esa es una percepción, que la gente no lo quiere hablar del tema. En eso coincido con usted. Mucha gente, si no hablo, porque pues al rato yo tengo una necesidad de algún negocio, ya me van a ver mal. ¿Me mandan una auditoría? No necesariamente... Sí, o le mandan una auditoría. Yo lo comenté, yo estaba hablando mucho de corrupción, le estaba hablando de cuestiones que no estoy de acuerdo con el gobierno actual, sobre todo con el federal, algunas cosas que no nos gustan los empresarios. y al rato va a caer hacienda o va a caer alguien a ver negocio. Es un riesgo, pero hay que correrlo. Sí, entonces no hay calificación de momento. Yo creo que se ha permitido, mire, el sistema anticorrupción en todos los estados ha sido de alguna manera muy lento, no solo en Aguascalientes. Ha sido muy lento, muy lento. Parte porque la misma gente dice, bueno, me aviento, lo comento, se van retardando las situaciones. No necesariamente, y sí lo quiero comentar, no es la figura específicamente del Ejecutivo, aunque sí es su responsabilidad. Bueno, pero es la cabeza. Es su responsabilidad. Pero hay una serie de... Por ejemplo, yo no le digo en la empresa, yo soy responsable de lo que haga el último de mis empleados, acabo siendo responsable. Sin embargo, es muy difícil estar al lado de cada uno de ellos. Es como el médico, 95% de la curación de un paciente depende del paciente, no del médico. Entonces, ese es un problema que es difícil calificar a un gobernador como gobernador. Sí percibimos que hay una serie de situaciones, por eso estamos nosotros en este comité trabajando, sobre todo, la gran corrupción en un momento dado, con un gobierno, sea municipal, estatal o federal, se van a dar a las licitaciones, en la asignación de obra. En la asignación... Bueno, permítame hacer nada más una breve pausa para ponerle, bueno, dos ejemplos. Sí, sí. Dos ejemplos y hacerle un comentario precisamente de este sistema estatal anticorrupción que desde mi punto de vista no es más que un entramado más para ser más complejo. Es como las bolas esas de liga que venden en las papelerías, que le ponen una liga y otra y otra, y luego uno las va sacando conforme las va utilizando. Así me da la impresión que es este nuevo sistema estatal anticorrupción. Es un entramado de ligas, de ligas, de ligas, que sencillamente no permiten ver qué hay de fondo, porque lo único que hace es que se burocratice el mecanismo para que se inhiba la corrupción y se burocratiza la manera en la que se tiene que hacer la denuncia y que por lo tanto prevalezca la impunidad. Bien, este es el sondeo que hicimos, la calificación promedio que le dan al gobierno del estado, el gobernador, es 6.1. Es decir, ¿cómo califica el gobierno del estado corrupto o no corrupto? Seis personas dicen que sí hay corrupción, cuando dicen que también ellos directamente, son los menos que dicen que directamente han sido víctimas de corrupción. Pero esa es la percepción. Es percepción, sí. Y la percepción dicen que es realidad. Y eso es lo más grave. Yo creo que de alguna manera estoy viendo los números, no alcancé a hacer un cruce, pero son muy similares la percepción al sondeo que nos hicimos. Y esto es en público, gente de la sociedad, esto es abierto. Le decía don Pedro Gutiérrez, la impresión que me da, y esto es un tema de orden nacional y que baja el estado, es que los sistemas, hay un sistema estatal anticorrupción a nivel nacional, y luego la ley que se publicó en el dos mil, que fue diecisiete, dos mil diecisiete, le obligó a los estados a que homologaran también sus sistemas, y en el dos mil dieciocho se iniciaron los procesos de conformación de este sistema. Pero me da la impresión de que esto es, le decía, un entramado. Hubo un comité de selección, luego hay un comité de participación ciudadano, hay un comité coordinador, hay otro comité coordinador nacional, hay una secretaría ejecutiva, hay un secretario técnico, hay un comité rector del sistema estatal de fiscalización, y de la plataforma digital estatal, que por cierto está caída, y hay una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Es decir, ¿y ahora quieren poner en la Suprema Corte un juzgado especial? Y ahora la Suprema Corte un juzgado especial, cuando como usted bien lo decía antes del corte, que nada tiene que ver la Suprema Corte, porque no es para juzgar, no es para juzgar, es para interpretar y resolver y dirimir controversias constitucionales, de las leyes que nos rigen, o entre los poderes en conflicto. Pero esto, esto es un entramado. Mire, yo coincido en parte con usted, construir algo en México es muy complicado, y hay una cuestión que yo aprendí desde que era estudiante, que decían, ¿quieres que algo no suceda? Forma un comité. Si en la empresa viene tu sindicato, exigir los trabajadores a exigirte muchas cosas, forma comité, forma comisiones. Entonces, a veces esas comisiones pueden ser, perfectamente, lo entiendo lo que usted comenta, pueden ir entorpeciendo, no necesariamente mala fe, pero como todo el mundo quiere hacerlo mejor, y en ese entramado que usted dice, se empieza a perder el rumbo, y efectivamente, traemos, inclusive a nivel federal, no había nombrado un fiscal federal, anticorrupción, o sea, se van retardando las decisiones, y creo que, por eso a veces nosotros nos esperamos un poco, no digo los empresarios, la gente que nos interesa el tema, decimos, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer actividades ya muy específicas? No solo conocer, porque decía, bueno, ahora la bronca de la transparencia es que ya todo el mundo nos dimos cuenta del grave problema de corrupción, pero no estamos haciendo nada como sociedad. El IFA y todas esas cosas, ya nos informaron, ya estamos enterados, la corrupción es transparente, la impunidad, eso es lo más grave, que se dio cuenta que hay impunidad, porque ya todo el mundo lo sabemos y no pasa nada, lo que le comentaba con el actual gobierno, que está pasando más, entonces, esto, en vez de mejorar, creo que va a agravar a mediano plazo, el problema de corrupción y la impunidad. Deme su punto de vista, dos temas, primero, el día, primero y hablando de primero, el día primero de abril, detuvieron a René Carrillo Durán, que era el comisario de la policía ministerial, ex jefe de escoltas del gobernador, su ex chofer de otros mandatarios, ex chofer de 20 personalidades que ha habido en Aguascalientes, este señor era el que nos cuidaba, yo no he escuchado una voz que salga a hacer algún señalamiento, le pedimos opinión a los diputados y no quieren hablar, le pedimos opinión a empresarios, no quieren hablar, le pedimos al secretario general de gobierno que nos diera su punto de vista, no quiere hablar, le pedimos al gobernador por conducto de nuestro reportero su opinión, y los guarduras o los guardaespaldas hasta lo empujaron, lo hicieron a un lado, o sea, le hicieron el cerco, para que ni siquiera se pudiera aproximar, nadie quiere hablar de este tema. Bueno, yo fue el único que hablé, a mí me entrevistaron, no me acuerdo el medio, dije, me parece perfecto, que si este señor cometió, que se cumpla la ley, porque es una manera que podemos empezar, yo no lo conozco personalmente, sé su historial más o menos como usted me lo relató, pero a mí me entrevistaron, yo dije, qué bueno que lo hayan detenido, y que si tiene culpa, pues que cumpla sus penas necesarias, y si no, pues que lo exoneren, qué bueno que ya se sujeta un proceso judicial, y esperemos que haya resultado adecuado, yo sí lo dije, y lo sostengo. Ahora me voy al fondo del tema, don Pedro, no lo detuvo el Estado, no fue federal, fue la federación, fue la federación, sí, porque se abrió un expediente en contra de uno de sus elementos, el famoso comandante Rojo, que paz descanse, se suicidó al parecer, se suicidó, que es un tema que también se está investigando, la Fiscalía General de la República también lo está investigando, pero, el Estado no lo está investigando, y está la declaración del fiscal, que estuvo aquí hace 15 días, y está la declaración del secretario de gobierno, donde dice, nosotros no tenemos nada en contra de este señor, pero la federación sí lo tenía, ese es un tema de impunidad. Depende de donde se ha hecho la denuncia, si aquí hubo una denuncia formal, No, no, es que no hay denuncia, todo esto parte de una investigación, nadie fue a denunciar a René Carrillo, o sea, esto surge de los visos, de lo ostensible, de la corrupción que se estaba dando, que estaba realizando este señor, en su cargo, o sea, el Estado no lo estaba vigilando, quien lo estaba vigilando era la federación. Pues qué bueno. ¿Esto habla entonces de una impunidad? Yo creo que es obligación, mire, el Estado tiene que darnos seguridad, infraestructura, y observancia de leyes. Creo que cualquier Estado, si este señor había cometido, no sé, los cometió estos delitos, ahí sí me subí con el tiempo, en el ejercicio anterior, me supongo, hablando de sexenios. En ese momento, señor gobernador, y el fiscal de ese momento, era su obligación, porque era su ordenado. en aquella época era chofer, se desempeñó como chofer, y fue, en un tiempo, fue coordinador del C4, que dicen que desde el C4, es donde se empezaba a hacer algunas cosas. Empezaba a hacer algunas cosas. Es lo que hace rato decíamos, era en ese momento la obligación. Ya a este ejercicio, yo supongo que debe haber ido una denuncia, porque cuando vino el observador, también se habló, se le dijera, oiga, este hombre hizo estas cosas, pero yo desconozco, y se lo digo, si hubo una denuncia formal, ante la fiscalía, del Estado, que sí tenía la obligación de investigar, si había una denuncia. Sí. Porque por voces, es complicado para un fiscal, o por cualquier persona, es que se dice, si no hay una denuncia oficial, por eso nosotros proponemos mucho la denuncia, también en cuanto al robo de partes, una serie de cosas, que la gente no denunciamos. no sabía si o si hay una denuncia aquí local, y si la hubo, tenían que haber actuado. Los empresarios estaban preocupados por la, y siguen preocupados por una serie de robos, que ha habido a diferentes comercios, a residencias, y mucho se dice, que también es parte de, gente que está metida ahí mismo, en las policías, no digo de una sola, en las policías, y no pasa nada. Le doy otro... Estamos trabajando en seguridad, tanto los empresarios, mire, ahorita, mes a mes, tenemos un desayuno, el Consejo Coordinador Empresarial, con todos los de seguridad, intercambiamos información, y tratamos de ir haciendo cosas, para mejorar nuestra seguridad. No hablo de los empresarios, y la seguridad en general. Tenemos un poco más de un, casi un año, teniendo desayuno, mes a mes, todo el Consejo Coordinador Empresarial, con todas las autoridades, relacionadas con la seguridad. El pasado, el señor gobernador, nos ofreció como anfitrión, en casa de gobierno, pero no es que sea un acto de gobierno, esa reunión la presidió, la presidió su servidor, el gobernador fue, nada más el que nos patrocinó, el desayuno, pero el formato, lo llevamos los empresarios, y las autoridades, nos responden a nosotros, y hacemos planes, para mejorar. ¿Con quién se reúnen? Le puedo decir, con quién se reúne, gobernador, secretario general de gobierno, fiscal general, el de la decimocuarta, zona militar, policía federal, policía estatal, policía municipal. Todas las autoridades, relacionadas a seguridad, se reúnen con el Consejo Coordinador. Y hacen propuestas ustedes. Hacemos propuestas, y ellos hacen también, algunas situaciones, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Está por darse una reunión, que no lo puedo comentar ahorita, porque estamos viendo, que hay una serie de irregularidades, que roban, y un empresario decía, a mí me roban esto, y ahora tengo que ir a comprar, al mercado chueco. Entonces, vamos a una estrategia, no se la puedo comentar, para buscar eso. Que se está vendiendo, ese mismo producto, en el mercado. A mí me roban una llanta, y la voy, digo una polvera, y la voy a comprar, en el mercado negro, a mí me da polvera. Que además, no tienen ya prurito, los ladrones, aquí se metieron al estudio, hace 15 días, 20 días, las cámaras lo grabaron, entra, sale, se roba, y digo, como que ya es pan de, ya es pan de cada día. Así es. Entonces, una de las estrategias, es no comprar en lugares, si no tienen factura, uno mismo también. Si uno mismo, ahí compra, algunos lugares, que uno sospecha, que es robado, y lo compra más barato, ahí está uno promoviendo, si hay un gente, que le compra a los ladrones, obviamente es muy difícil, que la autoridad, esté metiendo, metiendo, metiendo en la cárcel. Pero ya había, en el sexenio pasado, con Carlos Lozano, se implementó, un convenio, con casas de empeño, con chatarreras, para evitar precisamente. Sí, le estamos exigiendo, a la autoridad, que lo pongamos. Que se retome. Que se retome, y se retome de una manera. No, no exigiendo, fue un acuerdo. Sí, solicitando. Cuando llegamos al asunto, pero digo, esos desayunos pasan, esas situaciones, de repente empezamos a platicar, y llegamos al asunto, decimos, bueno, vamos a formar esto, y que funcione. Esa es la importancia, de las mesas de seguridad, que tenemos con el consejo, y obviamente, después más adelante, va a haber la mesa de seguridad, y justicia, que es otra cosa más importante, caso como Chihuahua. Entonces, se está trabajando en Aguascalientes. Hay una buena disposición, de parte de las autoridades, la hay. Le puedo decir, lo primero que hice yo, lo hice junto con, el jefe de la policía federal, que ahora está en, el inspector, el comisario, Raúl Rodríguez Rivero, hicimos un WhatsApp, donde están todas las autoridades, y todos los presidentes. Entonces, a mí, como presidente de la Cámara, por el ponente de la Constitución, me robaron una tolva, lo subimos inmediatamente, al WhatsApp, y en ese momento, se entera, la cuarta, decimocuarta zona militar, el fiscal general, se entera, la policía federal, la policía municipal, municipal, y nos ha resultado, algunas cosas benéficas, ese WhatsApp, son eventos, cuestiones muy sencillitas, pero que empezamos a trabajar. Pero que funcionan, como el silbato, por ejemplo. Hace muchos años, muchos años, en las colonias, la gente tenía sus silbatos, digo, no, a veces, la gente se burla, cuando en el metro, decían que a las mujeres, les iban a colgar un silbato, el silbato rosa, cuando se les acercaban, o les querían hacer algo, y pitaban. Hace muchos años, los policías, de barrio, traían un silbato, y que era para alertar. Es que cuando la sociedad, nos organizamos, le puedo decir, no, espero que no, si usted me llama, y me dice, doctor, me acaban de robar esto, y me manda la fotografía, lo que le robaron, que a lo mejor tienen la factura, yo la subo, y en ese momento, todas las autoridades estatales, se enteran. Y más de alguno dice, yo ya hice esto, y ya hice esto, y empezamos a jugar en ese WhatsApp, como jugando, estamos resolviendo situaciones. Ahora, don Pedro Gutiérrez Romo, ese WhatsApp, habría que hacerlo más extensivo, a todos los ciudadanos, porque... No, lo entiendo, pero es muy complicado. Es complicado. Nosotros buscamos un camino, pero lo extendemos a muchos empresarios. Que esto es algo similar al vecino vigilante, ¿no?, que organizan también sus redes de WhatsApp, y se van a avisar. Si, no, no podemos popularizar, porque en un momento dado, se empieza a hacer bajos. Lo entiendo, lo entiendo. Empieza a ver hasta juego, claro. No, no, y uno mismo tiene, yo estoy en 15, 20 grupos de WhatsApp, y en ocasiones, son las 11, 12 de la noche. No, mire, le voy a hacer una broma, que hice con el general Morán, y lo hice, le dije, cuando ya decidimos hacer eso, le dije, señores, el general Morán y yo tenemos un acuerdo. El primero que subo un meme, o una broma, a este WhatsApp, 24 horas de arresto. el ejemplo de broma, no se puede jugar con esas cosas. Sí, porque se llena de información, que luego, en lugar de que lo alerte a uno, dice, ya no voy a abrir ese WhatsApp, porque ya no me interesa. nos estamos haciendo cosas, y creo que vamos cada vez mejorando, porque hay una buena relación todavía, y mire, la confianza se construye. Estamos construyendo confianza, con las autoridades de seguridad, el grupo, los empresarios. Estamos construyendo confianza mutua, tenemos casi un año trabajando en esto, y creemos que va a mejorar gradualmente. Va a haber un cambio sexenio, pero cuando ya hacemos algo más ciudadanizado, definitivamente, venga quien venga, lo vamos a ir poco a poco metiendo, al orden, en el buen sentido, para el beneficio de Aguascalientes. Sí, que es lo que necesitamos. Tengo entendido, don Pedro Gutiérrez Romo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que tiene un desayuno, precisamente. Tengo más bien una invitación a un evento. No queremos robarle más su tiempo, le agradecemos que nos haya acompañado, que haya sido tan gentil de venir al estudio, y le hago la atenta invitación, para que en próximas ocasiones, también platiquemos. Hay muchos temas, hay muchos temas. Usted es representante, representante cabeza de 30 organismos, 30 organismos, diversos, de diversión. Está Coparmesca, dentro de la construcción, Canaco, bueno, no le hago la larga lista, pero están los grandes organismos nacionales, con sus representaciones, y también pequeños grupos empresariales, o dedicados al empresario, como puede ser el colegio de contadores, colegio de abogados, colegios evaluadores, arquitectos evaluadores. Está muy interesante el grupo, y todos estamos trabajando para Aguascalientes. Y que es una organización empresarial, una organización gremial importante, yo en lo personal estuve en varias etapas, como vicepresidente, y nos abocamos, nos abocamos a trabajar, las personas que dan su tiempo, como lo hace usted, le sirven mucho a la sociedad, porque pocas veces queremos desprendernos, de lo más valioso que tenemos, nuestro activo más importante. El tiempo. ¿Verdad? Que es el tiempo. Le agradezco su atención, don Pedro Gutiérrez. Usted es ingeniero, y la verdad, qué bueno que nos den la oportunidad de hablar, y expresar, podemos estar equivocados, pero es nuestra opinión, y la queremos expresar. Le agradezco mucho la... Aquí está el espacio abierto, como siempre. Muchas gracias. Para servirlo. No. Vamos a ver el espacio abierto,